La firma de un convenio de cooperación Hoy estamos aquí por el tema de la firma de un convenio de cooperación y creemos que va a ser bastante amplio entre lo que es la UNLA y ADEM, Asociación de Dirigentes de Empresas. El convenio lo que intenta hacer, que vamos a lograr, es una vinculación total para que nuestros asociados puedan abrir las industrias para que los estudiantes de grado y de posgrado, también los docentes, puedan venir a hacer prácticas a las industrias, asistencia técnica, reingeniería, evaluación de casos, diversas asistencias. Sabemos que la UNLA capacita muy bien a su alumnado y son muy requeridos en el ámbito laboral, con lo cual también las industrias necesitan del recurso humano primordial que es lo que da la región. Hoy vamos a dar puntapié inicial al convenio con una charla que se trata de primera exportación. Las necesidades de exportar hoy son claras a nivel país y desde el sector productivo queremos para aquel microemprendedor, pequeño empresario o empresa que todavía no se decidió a dar el primer paso, darles algunas herramientas de la experiencia del sector empresario a quienes representamos. Pero se trata fundamentalmente de poder lograr tener una salida laboral para los egresados, aprovechar todos los beneficios que pueden brindar los servicios de la UNLA en cuanto a mediciones y demás cosas para las empresas que componemos AVE. AVE